Un partido que a Lois tuvo más chances, ¿por qué lo termina perdiendo? Porque enfrentamos a un gran rival, enfrentamos al puntero del campeonato con un plantel de mucha jerarquía y sabíamos que si dábamos chances te podía lastimar pero la verdad que estoy muy tranquilo, muy contento, muy agradecido con mis jugadores que hicieron un partido a la perfección solamente tuvimos ese solo descuido que también fue virtud de ellos, también por ahí no hablo de descuidos así que tratar de seguir de la misma manera me parece que jugando de esta manera, la gente me parece que se sintió identificada con el juego de los chicos y saber que en el primer tiempo no tendríamos que haber ido 1 o 2 a 0 arriba así que hay que estar tranquilos y saber que este es el camino Casi siempre te preguntamos por los cambios dijiste que no se va a hacerlo en el entretiempo hoy tardó media hora en llegar al primer cambio ¿Por qué tardó tanto cuando San Martín había hecho los 5 ya? porque yo al equipo lo veía bien por ahí lo podemos evaluar por las piernas frescas de San Martín que vos podés llegar a hablar pero me parece que y me tocó cuando era jugador entrar en cambio que a veces te cuesta entrar en ritmo, entrar en partido lo de Juan Pifue porque venía con una molestia y la verdad que me pareció que el partido estaba bien estaba controlado pero si con el diario del lunes se dice podríamos haber metido un par de cambios antes y cambiar figurita por figurita porque lo estábamos haciendo bien en las posiciones digo así que por ahí Chapa viene de una lesión de hacer 25 o 30 minutos en esta semana de fútbol porque por ahí es un jugador de jerarquía y por ahí con más minutos y mejor recuperado por ahí era para meterlo mucho antes pero bueno hay que pensar en todo también la lesión de Gallo la lesión de Salas que venían siendo titulares o el primer cambio o el caso de Juan Salas así que hay que estar tranquilo como te digo y saber que este es el camino Volviendo a hablar del 5 Gallucci jugó un buen partido hoy finalmente en el segundo tiempo igualmente fue un buen estado en el primer tiempo vos sabiendo el historial que venían teniendo los 5 sobre todo porque en el gol no puede cortar Gallucci me parece a mí porque tenía amarilla antes en la jugada ¿por qué el cambio tampoco se da ahí? y Figueroa aparte que venía teniendo un buen partido contra Chacarita Por lo mismo para mí es difícil y más en esa posición es defensiva entrar y agarrarte y no ahogarte el otro día hablaba con Benja cuando entró y le tocó debutar dice que los primeros 15 minutos estaba ahogadísimo que no podía cambiar el aire y a veces cuando pasa eso es complicado y hay que pensar en un montón de cosas pienso yo que por ahí lo ponía y podía salir bien y me parece que manteniendo el ritmo de Gallo para mí lo pensé pero lo hablé con él y le dije que que si estaba bien lo iba a bancar porque porque hizo un gran primer tiempo y el segundo también pero bueno por ahí podemos llegar a decir que que en la jugada esa del gol por ahí llega un poquito tarde pero son situaciones de partido y fueron creo que dos situaciones de gol solas Mariano se viene ahora para el arsenal de Saradí uno de los equipos más fáciles más débiles de la zona bueno si piensan una victoria que por así decirlo está cerca si pero ningún partido difícil porque fuimos a talleres y y estaba en zona de descenso y y se nos complicó también nosotros no tuvimos un buen primer tiempo pero eh todos los partidos va a ser difícil eh conozco al Chaucha y sé que que todos los equipos de él son duros eh tienen que que sumar puntos así que para mí va a ser un partido durísimo si hubieras tenido a Gallo hubieras jugado Gallo y Tolosa como el otro día y había muchas chances que sí o hubiera sido el primer cambio eh para poner más más gente ahí en el área eh poner tirarlo a Benja que era el único 9 de referencia que tenía junto a Tolos siendo tan sería su segundo partido eh por ahí eh hay que pensar en un montón de cosas como lo hablaba recién ¿no? por ahí con Gallo eh hubiera sido el primer cambio creo que Salas también porque viene haciendo las cosas muy bien viene entrando muy bien eh así que eh como te digo estoy muy contento y muy con la bronca de haber perdido pero muy contento con con el rendimiento de los jugadores y y saber y saber que 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 tienen que ir a dormirse tranquilo porque hicieron un gran partido sin que digas el gol ¿cuál es la diferencia entre San Martín que tiene 70 y gana estos tipos de partidos y al Boy que no los puede ganar? yo pienso que que es un equipo que tiene jugadores con muchísima jerarquía eh jugadores que hace un chaborni eh creo que hace un año dos años estaban jugando Copa Libertadores eh y y nosotros somos un equipo que que tenemos jugadores eh con un corazón terrible con jugadores que vienen de 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 ascenso que tienen un hambre bárbara de conseguir clase importante y prefiero eso prefiero tener jugadores que que tengan hambre de de gloria y y que se tienen de cabeza como hicieron hoy a trabar la pelota y por ahí el rival tiene por ahí un un presupuesto eh por ahí mayor al nuestro y ellos metían cambio de de jugadores de con mucha jerarquía y nosotros por ahí terminamos con chicos jóvenes que que son del club o que vienen de 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 pelear en el ascenso Manero a pesar de las situaciones generadas hoy Alboi llega al tercer partido como local sin poder convertir ¿preocupa la falta de eficacia que se hace en el arco jugando como local? Eh puede ser sí sí pero tuvimos en el palo tuvimos una muy clara de galuda fuera del área eh me parece que llegamos como cinco o seis veces por los costados que era que era lo que sabíamos que que le podíamos lastimar con con Tommy Asenato y con y con Calone por los costados por la banda eh pero bueno a veces no ligás y ellos llegaron creo que dos tres tres y en una en una la metieron adentro pero en lo personal no sé como lo habrán visto de ustedes me parece que que Oldboy fue superior al puntero del campeonato a ese equipo que llega a casi 20 puntos de ventaja y los chicos se tienen que quedar tranquilos y y saber que que perdieron y justamente con el mejor equipo para mí de todo lo que es la B nacional eso también te iba a preguntar mañana porque Oldboy no se equivocó tanto defensivamente y en la una de las pocas que se equivocó lo terminó pagando caro ¿te vas más bronca con eso? más allá del resultado sí 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 porque como decías vos como decimos yo pienso que todo estuvieron dos situaciones y y la metieron y nosotros tuvimos algunas y no las pudimos meter pero cuando termina el partido y viene el club a saludarme me dijo quedate tranquilo que hicieron un gran partido pero nosotros estamos ligando y bueno me tocó estar en esa situación y ahí a veces que pasa que no no generás no generás no generás y te queda una y la metés adentro porque porque pasa porque tu cabeza está en ganadora y y llevas casi 15 o 20 puntos de ventaja y te sentís que sos el mejor y a veces eso juega a tu favor Mariano ¿qué le decís a la gente que hoy está bastante erojada con el resultado a pesar del buen rendimiento del equipo? Yo escuché creo que que estoy acá el primer partido que veo que la gente aplaudió cuando terminó siempre están el que quiere ganar porque yo también no putearía a este equipo porque hoy hizo un gran partido pero me parece que la gente de Olvose tiene que sentir identificada porque cuando llegamos quería que el equipo juegue que vaya al frente y me parece que este equipo le está dando para mí le está dando todo eso buscar el arco rival siempre creo que tiramos uno o dos pelotazos con licha de fondo largo y después el equipo salió jugando siempre y me parece que fue muy superior a San Martín nosotros nosotros cuando nos íbamos mareando la gente decía que era un primer tiempo parecido al que hicieron con Ferro ¿vos lo ves también de esa manera? sí sí yo un balance de los 90 me parece que los 90 sacando gol de ellos fuimos muy superiores y lo que hablábamos por ahí uno duda en el tema de que por ahí Tommy estaba para salir pero también lo veía que lo superaba a Iriarte y lo podíamos lastimar todo lo que iba y todo lo que luchaba lo hacía bueno pensaba en el tema de Juampi de Juampi que estaba con una molestia que llegó con lo justo y lo miraba y me decía que estaba bien que por ahí no estaba bien pero eso me demuestra que quieren que quieren ganar y que no quieren salir eso para mí es más importante que por ahí que haya pasado lo que pasó Mariano si bien Juampi te pide el cambio ¿por qué metiera el chino en esa posición en vez de meter capaz un Figueroa que capaz hubiese adaptado un poco el juego de Juampi? porque a Teao lo metí en interno y el chino es extremo extremo como lo hizo el otro día a Yanchaca me parece que me gusta jugar con extremo me parece que era un partido para jugarle con extremo contra Betini contra Irarte que por ahí son buenos jugadores pero cuando le jugás a la espalda le costaba y me parece que mi manera de pensar el partido fue esa el primer día cuando empezamos a trabajar pero bueno a veces se gana hoy no nos tocó y sabiendo que Toroso Sara viene con la lesión que es una sobrecarga Gallo Gallo perdón ¿estarían disponibles para el próximo partido o se tiene que ver todavía? yo digo que que Sala hay muchas chances porque estaba solamente cargado pero me dijo que no estaba al 100 y yo siempre le digo que para jugar un partido de esta trascendencia hay que estar al 100% no puede estar al 80 ni al 70 y lo de AUS es una distensión y arriesgarlo ahora era lastimarlo y perderlo por muchos partidos así que tratamos de siempre de pensar en ellos y saber que que nada que esto es largo quedan estos 5 partidos pero también tenemos la ilusión de jugar reducido así que hay que ser inteligentes a veces y tratar de tomar las mejores decisiones por ahí me puedo equivocar o no pero traté y pienso que fue la mejor decisión que tomé Mariano se te vio cruzándote con un hincha en un momento de la popular ¿qué pasó? no porque todo el partido sacalo a Galucci sacalo a Galucci sacalo a Galucci y nada después terminé hablando con él bien pero nada me quemó la oreja acá lo tenía acá y le digo para dejarlo tranquilo a lo mejor había hecho un buen primer tiempo había tenido esa pelota afuera del área que casi fue gol no el partido es bueno pero la amonestación viste viste como venía el tema del 5 en algo ahí pero yo digo que si juegas de 5 y no te sacan una amarilla para mí estás haciendo algo mal porque chau Darío porque a él sacan una amarilla y lucharon a Figueroa a Nacho le pasó lo mismo y si ponés otro 5 le va a pasar lo mismo porque jugaba al límite porque jugamos mano a mano por el momento jugamos mano a mano toda la cancha y jugamos al límite y si no te sacan amarilla lo tengo que sacar porque no juegas al límite así que estoy muy contento con el rendimiento tanto de Nacho como de de Galo y de todos los chicos que la verdad están haciendo un gran torneo desde que llegamos nosotros mañana si ¿sertís que el hilo trabajó en la semana? si yo digo que si yo digo que si porque sometimos a San Martín no me sentí superado nunca no nos sentimos superados nunca el mismo entrenador de ellos Diego nos dijo que que hicimos un gran partido y que bueno que esto se gana por detalle y ellos tuvieron la suerte de encontrar ese gol porque me parece que si le hubiéramos si le abriamos el partido con la que pone el palo de 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 Juanpi me parece que si iba a abrir el partido ellos iban a a despegarse un poco y por ello podíamos podíamos llegar a pasar lo que pasó con Ferro me parece que fue un partido muy parecido a ese creo que lo no creo que lo